El rock más retro latinoamérico, ¿cómo vas a decir que hoy? Por eso es que yo era mudo, yo... Yo creo que ha superado a Solester. Nada, es un grupo. Creo que tienen un estilo propio. ¿Pero qué? ¿Qué grupo ha superado a Solester? ¿Y latinoamérico? Alguno, nombrame uno. No, no creo. Pero como siempre tiene la razón, yo no hablo más... No, es mi opinión, yo no estoy diciendo que tenga la razón. Es una canción muy buena, que se llama La Ciudad de la Noche. Algo así, La Ciudad de la Furia. Mira Rafael, ponte, Alejandro, ponte más para que te vea. Mira Rafael, ponte más. Más, más uno. Es un poquito más. ¿Están esperando él? No, irnos ahí, grato. Nos vemos ahí, te quedamos para allá. La pasamos muy bien, porque nos sentamos en una mesita donde estaba Elio, que reclamé que no fuera a ver a Leandro, se lo dijo. Por invierno, no llegaste nunca, quedamos esperando. Y me llama. Pidió excusa por no haber llegado. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Estamos de vuelta en otra emisión de Gerencia para Todos. Hoy el conductor del programa, Rafael Nieves, está en una asignación especial y por eso estoy haciendo el quite. Seguimos hablando de liderazgo. La fuerza laboral de nuestros días es una fuerza laboral más educada, más informada, más intruida. Lo cual constituye un verdadero reto para la motivación que debemos inspirar en ella. Y a objeto de superar ese reto, nos debemos sustentar en el liderazgo visionario. Que es un instrumento crucial para lograr consenso y para apuntar el rumbo de las organizaciones. Convertirnos en resueltos agentes visionarios del cambio es una necesidad apremiante. Ya que la visión es para las organizaciones lo que es el propósito para una persona. Si tenemos propósitos fuertes, estamos motivados y prestos a la acción. Como un boy scout, siempre listo para las organizaciones, la visión tiene ese mismo poder. Servir como propósito superior para los miembros de la organización. Un voluntario compromiso que moviliza y la impulsa hacia nuevos horizontes. Hoy, las políticas, las restricciones y reglamentaciones del pasado resultan ineficaces. Pues las personas deben pensar por sí mismas. Y responder al cliente con flexibilidad. Y la visión brinda una forma de que la gente esté a favor de un propósito más elevado. De tal forma que se desenvuelva en forma fluida cuando ejerce su propio juicio. Y libera todo su potencial. La visión clara de una organización unifica, inspira, estimula la automotivación para ser parte de esa visión que tiene que ser compartida y marchar en la dirección apropiada. La visión es un instrumento poderoso para la comunicación y un catalizador para el logro. De tal forma que nuestra vida personal, la de nuestras familias, la de nuestro país y la del mundo depende de ella. Es necesario superar la falta de dirección que impide que la fuerza laboral comprenda, acepte y use una guía para la acción. Sin este consenso, no es posible el empoderamiento, ya que se produciría batallones de individuos que marchan ciegamente en direcciones diferentes. Las soluciones tradicionales de administración por objetivos, que ofrecen órdenes detalladas para marchar, con frecuencia solo sirven para aumentar la brecha en la falta de propósitos comunes. En organizaciones exitosas, las visiones compartidas son el núcleo sinérgico que nos ayudan a tener foco en el largo plazo mientras realizamos las tareas cotidianas de la hora. Ahora vamos a seguir, vamos a poner, ya que estamos hablando de una visión clara, Pink Floyd, the great kid in the sky.